A mi lado nada no se parará, nadie te hará daño A mi lado nadie te tocará, nadie se acordará de ti Cuando no te acuerdes de nada, serás mía Y estás bajo mi control, solo yo puedo tocarte Y puedo canter en el partido del sadismo No me importa morir, no me importa morir No me importa morir, no me importa morir Cuando no haya aire para respirar, te estaré asfixiando Encadenada con mis fotos, condenada a pensar en mí El pasado desaparece y eres mía Y estás bajo mi control, solo yo puedo tocarte Y puedo canter en el partido del sadismo No me importa morir Solo tú, solo yo, solo tú, solo yo Eres mía Eres mía Solo tú, solo yo, solo tú, solo yo Eres mía Eres mía Eres mía Eres mía Estás bajo mi control, solo yo puedo tocarte Y puedo ahogarte en el partido del sadismo No me importa morir 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 Gracias por ver el video.